Música ¿Usted es el padre de Rigo? Sí. ¿Qué profesión tiene? Carpintero constructor. A Rigo, ¿por qué le pusieron Rigo? Pues es que una ocasión fuimos a... Mi señora llevaba un circo. Y en el circo trabajaba un artista que se llamaba Rigo. ¿Y qué hacía ese artista? Parece ser que... Era lambrista. ¿Es usted hermana mayor de Rigo? Sí, yo soy mayor que él. ¿Le hacía rabiar a usted? Sí, se me... Me hacía pasar corajes. Había días en que no quería ir a la escuela. Le decía yo, tienes que ir a la escuela. Entonces me decía él... No, no, ahora no voy a la escuela. Le digo, tienes que ir. Esta tristeza mía, esta pena tan negra... Se me ayudaba, trabajaba conmigo en la construcción. Hace tiempo que me agobia la tristeza... Hijo, me acuerdo de esta canción. Ya hace ocho años que la compuse. Me acuerdo que... Que cuando yo compuse esta canción... Tenía temor de cantarla. Y sentía mucho... Chico, chiquito, se iba a las cantinas... A cantar con una mariaca, llévelo de allá a golpes. Lo que más nos gusta de Rigo es su sencillez. La canción más predilecta de Rigo que nos gusta es... Oh, qué gusto de volver a ver que la vamos a cantar. La enfermedad de Rigo, comúnmente conocida en América... Es refinitosa. Y con el tiempo tiende a dejar ciego a cualquier persona. Pero... No, ¿qué le vas a ver? Ah, ya, ándale, sí. Y ya, hasta que se convenció, mira, nos dejó. Pero dice, no les voy a dar dinero. No, yo tengo por eso, ya conté. Tengo que ahorrar, es que no, no me dan. No, fíjate que yo no me tengo que escapar. No, no puedo. Nosotros nos ponemos de rodillas para que no... No, nosotros no pedimos permiso. Nos venimos sin pedir permiso. Porque si pedimos, yo no... Que nos damos más confianza. ¿Qué le corresponde hacer a usted como representante de su hermano? Pues hay, este, varias cosas. La más importante, creo yo, que es, este... Pues organizar todas las actuaciones de Rigo. A dónde va a ir. La ruta para trasladarnos de un lugar a otro. Eh... La vigilancia, sobre todo, a un lugar donde se va a presentar. Por la cantidad de públicos que tiene. Cuando él llega a un lugar, acceso hacia el salón de actuación. Pero muy grande. Éramos diez de familia. Somos diez de familia. Y éramos, en ese tiempo, como ocho niños. Mi papá, pues, no le alcanzaba por más que trabajaba. Recuerdo que en tiempo de frío también, eh... Mi mamá, cuando... Teníamos que ir a la escuela temprano, ella esperaba que saliera eso, por lo menos, unas dos horas, cuando ya en la tierra estaba caliente. Me decía... ¿Sabes qué? Espera que salga el sol, para que te vayas a la escuela, y te vas corriendo para que no se te enfríen los pies. Con el maestro, que hizo esta... esta plaza del arquitecto. O sea, tu padre es trabajo. Sí, él es carpintero. Y... y yo venía a dejarle de comer, cuando yo estaba pequeño también. Me gustaba mucho la... 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 y yo toreaba. ¿Cómo toreabas? Pues, dame tu chaqueta, ¿sí? Sí. No sé si todavía lo haga, igual que antes, pero... A ver. Ahora verás. ¿Que nos corrieron? Sí. ¿Qué te dijo el... ¿Qué te dijo el... Yo recorré... Por la... por encima de la barba, ¿no? Sí. ¿Pero qué te dijo el chocolatón? El chocolatón... ¿Era el... Sí, el chico. Oye, no, 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 ¿para qué está? Digo, en su infancia fue un niño muy precoz. Él siempre estaba dispuesto a cantar, a recitar. Bueno, pues, lo que yo más recuerdo de Rigoberto es que todo el tiempo fue bastante capaz para la acción del atletismo, ¿no? Recuerdo que él participaba en bala y en altura, y me parece que también en carreras de 60 metros planos, y todo el tiempo andaba, quedaban primeros o segundos lugares. El recuerdo de Rigoberto, que era, este, una persona inquieta, que uno como maestro, este, tuvo lugares, que se recuerden los alumnos precisamente por eso, porque ya cuando pasan los años, pues, el que más se le graba a uno es aquel que en sus años de infancia, ¿no?, se mostraba más inquieto. ¡Gracias! ¡Gracias!